En Europa, el presidente Gabriel Boric entregó un reconocimiento al ex juez Baltasar Garzón, que ordenó la detención de Augusto Pinochet en 1998, y llamó a todos los sectores políticos en Chile a suscribir un acuerdo por la democracia y el respeto a los derechos humanos. En la frontera de Colchane instalaron modernos puestos de observación para mejorar las condiciones en que los militares realizan su labor de control migratorio. Vuelven las clases y el Ministerio de Salud recuerda que el uso de mascarillas es obligatorio para los estudiantes desde los 5 años de edad. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. En Bruselas comenzó la cumbre entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. En las horas previas a esta cita de mandatarios, el presidente Gabriel Boric entregó un reconocimiento al ex juez Baltasar Garzón, que ordenó la detención de Augusto Pinochet en Europa y propuso que a 50 años del golpe militar, todos los sectores políticos se sumen a un acuerdo por la democracia y en rechazo a las violaciones a los derechos humanos, gestos que generaron polémica en la oposición. El sábado, durante su gira por Europa en Madrid, el presidente Gabriel Boric fue entrevistado por la radio Cadena SER. Fue consultado por la conmemoración de los 50 años del golpe militar y respondió que espera lograr un consenso en Chile e invitó a todos los partidos políticos a firmar una declaración conjunta por la defensa de la democracia y la condena por las violaciones a los derechos humanos. Los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia y no con menos, y por lo tanto un golpe de Estado es inaceptable. Nada, ni las diferencias más agudas justifican la violación de los derechos humanos de quien piensa distinto ni de nadie. Nosotros vamos a invitar a todos los partidos políticos de Chile a firmar una declaración justamente en ese sentido. Boric está acostumbrado a invitarnos desde el extranjero a hacer acuerdos y pactos para guiar como un gran líder conciliador. Preferimos que venga acá, a Chile, a dar la cara a los chilenos que lo apoyan apenas con el 25% de apoyo. Nosotros no estamos disponibles para firmar ningún acuerdo que se escriba con la mano izquierda, con una visión sesgada y coaptada por el Partido Comunista. Ese mismo día, Gabriel Boric entregó un reconocimiento al juez español Baltasar Garzón por emitir una orden de captura internacional que permitió la detención de Augusto Pinochet en Inglaterra el año 1998. Dijo que su acción le dio esperanza al pueblo chileno. Ambas acciones provocaron rechazo en la oposición. Chile Vamos anunció que le van a preguntar al canciller cómo y quiénes tomaron las decisiones. Entregar una medalla que desconocemos su existencia a un juez sancionado, condenado por corrupción y que ha colaborado con Bolivia en su demanda marítima contra Chile es una contradicción inaceptable. Esto es un reconocimiento a una persona que buscó la verdad y la justicia y evidentemente uno no puede sino apoyar los reconocimientos a quienes lucharon y defendieron ciertos principios que son claves. Arrancó la tercera cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. La cita se reanuda en Bruselas, Bélgica, luego de ocho años de su último encuentro, con los objetivos de modernizar y estrechar la cooperación entre los países. El presidente Boric aterrizó el domingo en el país europeo y anunció que buscará reforzar el intercambio comercial, la democracia y el multilaterismo. En la jornada previa a la cumbre, se reunió con el ministro presidente de la región balona de Bélgica, Elio Di Rupo, y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfein. Además, conversó con el primer ministro de Haití y con el jefe de gobierno de Finlandia, Petteri Orpo. Nosotros desde Chile por lo menos vamos a impulsar un mayor nivel de acuerdos en todas las dimensiones, no solamente comercial y económica, sino también política y social. En el primer día de actividades, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comprometió una inversión de 45.000 millones de euros hasta 2027 para poner en marcha el programa Global Gateway. Más de 135 proyectos están en preparación, desde el hidrógeno limpio a materias críticas fundamentales, de la ampliación de la red de cable a producir las principales vacunas de mRNA mensajero. Y podemos también definir en diferentes sectores qué prioridades y cómo aceleramos esas inversiones con competencias, con normas, con apoyo técnico. Por lo tanto, utilicemos esta cumbre para perfilar esta agenda de inversiones y beneficiarnos mutuamente de esta colaboración. Entre los asuntos que se abordarán, también está la guerra en Ucrania y la influencia de China en la región. Los mandatarios esperan avanzar en el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Fue anunciado el 2019 y no ha sido ratificado. La cumbre CELAC-UE se extenderá hasta este martes 18 de julio en la sede de la Unión Europea. También participan el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente de Argentina Alberto Fernández. Este martes, el presidente Boric hará su discurso en la cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe, y luego continuará su gira en Suiza y Francia. Viajamos al norte del país. En la frontera de Colchane se han instalado modernos puestos de observación fronterizos para mejorar las condiciones de trabajo de los militares que están desplegados en la zona. Son tres puestos móviles especialmente diseñados para zonas extremas que les van a permitir controlar de mejor manera el contrabando, el tráfico de migrantes y otros delitos. Iquique TV con este informe. Modernos puestos de observación fronterizos, una instalación enmarcada en un proyecto de la Subsecretaría del Interior y el Comando Conjunto Norte, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de habitabilidad de los efectivos militares desplegados en frontera. Comenzando la instalación del proyecto Cifrón, un proyecto que nos va a permitir mejorar y fortalecer las capacidades de vigilancia y control en frontera a través de la instalación de un puesto de mando, de la instalación de puestos de observación fronteriza que mejoran la habitabilidad, que entregan mejores condiciones también a nuestros funcionarios militares que cumplen funciones estratégicas en lugares que son extremos, con temperaturas muy bajas, con vientos, con distintas dificultades. Se está implementando sus más capacidades en tecnología, en movilidad y en flexibilidad al despliegue que ya hoy día tenemos en frontera. Estos modernos módulos, diseñados especialmente para zonas extremas, cuentan con alta aislación térmica, aire acondicionado y paneles solares, y entre sus principales características es que son móviles y pueden ser trasladados a los distintos puntos conflictivos. Poder controlar de mejor manera el contrabando, el tráfico de migrantes, la trata de personas y otros delitos que ocurren también aquí en frontera. Este proyecto considera la instalación de un puesto de mando con equipos de tecnología de punta, con un sistema de monitoreo de cámaras con zoom térmico, que permite detectar a una persona a una distancia de hasta 3 kilómetros. No podemos tener un estado robusto si no tenemos fronteras protegidas, y este es el primer paso para poder continuar nuestro trabajo en el fortalecimiento de las fronteras y, por cierto, también en la entrega y la mejora de las condiciones de trabajo de nuestros funcionarios militares y policiales que cumplen funciones estratégicas acá en el Altiplano. Incluyen en su interior un dormitorio, cocina equipada, baño con agua caliente y una sala de vigilancia con computadores, escritorio y luces LED rojas para las operaciones nocturnas. Nos quedamos en el norte. Antofagasta es la tercera región del país con la mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, según las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Solo es superada por Tarapacá y Arica y Parinacota. El 87% de los imputados eran personas de nacionalidad chilena y el 13% de origen extranjero. Antofagasta TV nos informa. Las cifras son alarmantes. Según el último informe nacional de homicidios consumados entregado por el Ministerio del Interior, existe una tasa de 6,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por sobre las cifras entregadas en años anteriores. Destaca que las tasas más altas de homicidios se concentran en el norte del país. Antofagasta queda en tercer lugar con 9,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando la media nacional. Necesitamos mayores recursos, necesitamos tomar acciones más concretas en torno a políticas o acciones como los estados de excepciones que hoy día funcionan en la macrozona sur y que perfectamente se pueden implementar acá en el norte. Hay una presencia importante y una tendencia al alza en el uso de armas de fuego en la comisión de estos delitos. Y hemos pasado del 38% del uso de armas de fuego en homicidios al 54% del uso de armas de fuego. Nos vuelven a indicar que tenemos un crecimiento en materia de imputados desconocidos, del 23, 24% al 41.6. Este es un dato bien importante porque va a permitirle al país mirar la eficacia en materia de la persecución penal. No es lo mismo el tiempo que se ha demorado en resolver un homicidio que ocurrió el 1 de enero del año 2022, que tenía un imputado desconocido, como un homicidio que ocurre el 31 de diciembre del año 2022 con imputado desconocido. Son procesos y tramos temporales a los cuales también nosotros en el centro hemos definido que tendremos fechas de corte principalmente para otorgar mayor claridad respecto a cifras como esta. Datos que demandarán de la creación de políticas públicas que puedan reducir estas preocupantes cifras y que tan solo en 2022 deja con más de 1.300 homicidios consumados. Este usuario de las redes sociales sabe qué tipo de seguimiento realizan las plataformas a sus seguidores. Datos sobre ubicación, salud, compras y mucho más. Hoy conversamos sobre la nueva red social Threads y la disputa con Twitter, que podría terminar en tribunales. La antigua disputa entre el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, y el dueño de Twitter está a punto de llegar a un ring y subió un nuevo escalón cuando Zuckerberg anunció el lanzamiento de una nueva red social, Threads. A las cuatro horas ya contaban con siete millones de seguidores y siguen sumando. Algunos reclaman que, a diferencia de Twitter, no se pueden enviar mensajes directos, pero otros celebran la transparencia. Surge a partir del aprovechamiento de un momento, que es un momento de crisis para Twitter, a partir de la compra de la plataforma por Elon Musk, que hace muchos cambios en Twitter, que es una plataforma que ya tiene diez años, más años. Hay un enlace directo con Instagram, el primer llamado era a los usuarios de Instagram a crear su cuenta de Threads para poder quedarse con el su nombre del usuario, cosa que llamó a muchas personas también a seguir la plataforma, no porque estuvieran interesadas en una nueva red social necesariamente o porque estuvieran siguiendo de Twitter, sino porque simplemente querían usar el mismo nombre de usuarios que estaban en Facebook. Pero subyace aquí un conflicto de ribetes legales, porque la plataforma Meta de Mark Zuckerberg es dueña de Facebook, Whatsapp, Instagram y ahora también de Threads. El magnate Elon Musk ha advertido públicamente, competir está bien, pero copiar no. ¿Por qué? Porque Zuckerberg se llevó a los cerebros que salieron de Twitter después de la llegada de Elon Musk y los puso a desarrollar Threads. Y llevaron consigo información valiosísima que ahora gatilla un conflicto sobre propiedad intelectual que podría terminar en tribunales. Y atención, Twitter hace seguimiento a sus usuarios sobre su ubicación, las compras, contactos, historiales de búsqueda y más, mientras que la nueva red Threads utiliza toda esa información y suma datos de salud, estado físico, información financiera y sensible. Y por ahora hay una línea directa entre dos redes. Quienes quieran cerrar su Instagram no podrán hacerlo si no dan de baja también su cuenta de Threads. Las cinco personas que iban a bordo del sumergible Titán y planeaban llegar a casi 4.000 metros de profundidad para ver el Titanic en el fondo del mar fueron conscientes de la catástrofe por entre 48 y 71 segundos. ¿Qué pasó? El submarino perdió propulsión, aparentemente por una falla eléctrica, e inició una caída libre de 900 metros sin control. Es la hipótesis del ingeniero español y marino mercante José Luis Martín. El sumergible cayó como si fuera una piedra de proa hasta que implosionó por el rápido cambio de presión. El director del programa Aquarius de la Universidad Internacional de Florida explica que la estructura no pudo soportar la presión bajo el mar. Falló la construcción de la cámara entonces lo que pasa es que tiene una implosión para adentro así entonces lo que pasa es que lo aplasta entonces después todos los fragmentos y los escombros empiezan a caer para abajo hasta que llegue abajo a la profundidad de más o menos 13.000 pies. Los pasajeros vivieron casi un minuto aterrador en medio de la oscuridad. ¿Cómo llegó el experto español a esta conclusión? Con información sobre el peso, el empuje, la masa, la aceleración, la velocidad de caída de un cuerpo libre y la fricción del agua contra un cuerpo. Probablemente los pasajeros se amontonaron todos en la parte delantera del sumergible lo que produjo una seria inestabilidad. El piloto no pudo accionar la palanca de emergencia y perdió el control. La muerte fue instantánea. Hace ya algunos días los investigadores descargaron los fragmentos destrozados del Titán y según algunos trascendidos también encontraron posibles restos humanos que están siendo analizados. Y desde Francia un buen ejemplo de producción de energía limpia a partir de un simple movimiento. En la estación de metro Miromenil de París se genera energía limpia solo pasando por los torniquetes. ¿Cómo es posible? 130.000 personas circulan por allí cada jornada. En dos días, las turbinas producen la energía suficiente para alimentar un hogar de cuatro personas durante nueve horas. El fabricante asegura que si las turbinas se usaran en todas las estaciones generarían la energía suficiente para abastecer a toda una línea de metro. Terminaron las vacaciones de invierno y es momento de regresar a clases y por ahora se mantiene la obligación de usar mascarillas dentro de las salas para todos los estudiantes desde los cinco años de edad. El objetivo es evitar los contagios de enfermedades respiratorias. La alerta sanitaria por COVID-19 estará vigente hasta el 31 de agosto y el Ministerio de Salud no está evaluando extenderla más allá de fines de agosto porque la circulación del COVID-19 se ha reducido. De todas maneras, todo depende de cómo evolucione la situación en el hemisferio norte. La idea es terminar la alerta sanitaria el 31 de agosto. Sin embargo, por cierto, que siempre estamos alerta a lo que pueda ocurrir. Hay que ser humildes. Los virus, sobre todo el SARS-CoV-2, nos ha dado muchas lecciones. Es un virus que tiene un dinamismo especial, que ha tenido mutaciones importantes en el pasado y por lo tanto no podemos descartar que ello no ocurra en el próximo periodo invernal de otoño e invierno del hemisferio norte que es cuando se han producido las mayores presencias de mutación de virus. Pausa y regresamos. No se vayan. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEPA, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl Esta sí que es una buena noticia y está fresquita, chiquita. Desde el 20 de mayo del 2023 salió una ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimento. Ahora los tribunales de familia podrán ordenar el pago de las pensiones arreudadas desde las cuentas bancarias, desde la cuenta de APD, cuenta 2 de AFP, depósitos e incluso de inversiones que tenga el deudo. Y si se deben tres meses o más de pensión alimenticia y no alcanza la plata de esas cuentas para pagar, el tribunal puede considerar el pago desde la cuenta de capitalización individual de la AFP. ¿Y cómo se hace para solicitar el pago de una deuda de alimento según esta ley, Teresita? Muy simple. La persona a cargo de los niños o niñas debe presentar una demanda en el tribunal de familia. Y ojo, desde el primer mes de deuda se puede hacer la demanda. La cosa es seria con esta nueva ley porque incluye todas las cuentas de quien deba, incluso los fondos de pensiones. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl Te estuvimos esperando por tanto tiempo sabíamos que no iba a ser fácil que si no estábamos preparados o si no estábamos a tu altura conocí un planeta habitado si no éramos capaces de entregarte todo el amor que merecías hasta que llegaste a nuestras vidas. Hola. Hola, Sofía. Hola, Sofía. ¿Quieres conocer tu pieza? Tú fuiste perfecta y lo único que espero es que a pesar de haber sido por solo un tiempo hayamos podido hacerte inmensamente feliz. Tú puedes ser la familia de acogida de un niño, niña o adolescente y cambiar su vida para siempre. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Aún estás a tiempo de vacunarte contra la influenza. Prevengamos enfermarnos de gravedad o morir. Si tienes 65 años o más, estás embarazada o gestando, acude a vacunarte tu SESFAM. Más información en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Participa en el concurso Historias de Nuestra Tierra 2023 que releva mitos, leyendas y relatos del mundo rural de Chile. Pueden participar niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país a través de cuentos, poemas y dibujos. Podrás ganar hasta medio millón de pesos y tu obra seleccionada será incluida en el libro Antología. Y este año también premiaremos a los profesores y profesoras que más participen. Infórmate más y envía tu obra en historiasdenuestratierra.cl. El cuento es que todos participen. Ya estamos de vuelta. En la mayoría de las regiones del país, la Fiscalía investiga traspasos de dinero fiscales a distintas fundaciones y en Talca, los funcionarios públicos agrupados en la ANEF llegaron a la delegación presidencial a protestar para expresar su molestia. Culpan a los gobiernos de turno por externalizar servicios y firmar convenios con fundaciones, una forma de trabajo que, a juicio de los trabajadores, perjudica la carrera de los funcionarios públicos. Contivisión con la nota. Hasta el frontis de la delegación presidencial arribó un grupo de dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, con la idea de dar a conocer su molestia por los hechos de corrupción que se han dado a conocer en las últimas semanas, donde culpan a la externalización de servicios y productos, además de la falta de fiscalización. Teníamos que salir a decirle a la gente que no son todos los funcionarios públicos los que están acá y decirles también que han disminuido mucho las fiscalizaciones de nuestros mismos servidores públicos, porque si fueran los servidores públicos quienes fiscalizaran a estas famosas fundaciones o a estos personajes, no tendríamos los problemas que tenemos. Nos salpica de alguna manera porque la ciudadanía percibe que son los funcionarios públicos que están metidos en esto, pero sin embargo los que hacen estos actos de firmar convenios con fundaciones, con corporaciones y todo eso son la autoridad de la jefatura, por lo tanto tiene que ver más con el gobierno de turno que con los funcionarios públicos. Manifestación que se desarrolló en todas las regiones con la idea de transparentar lo que está ocurriendo, desmarcándose los hechos de corrupción que se han conocido, culpando a autoridades por las vacunaciones de la ciudadanía de involucrarlos a todos en estos hechos donde afirman no tener nada que ver. Después del sistema frontal que provocó tantos daños en la zona centro-sur del país, el Ministerio de Obras Públicas presentó su plan de reconstrucción para la provincia de Linares. Se van a invertir más de 22.500 millones de pesos para reparar los daños provocados por las lluvias y las crecidas de los ríos en las rutas, puentes y cajones precordilleranos. TV5 de Linares no se explica. La Delegación Provincial y la Seremia de Obras Públicas presentaron el plan de reconstrucción para la provincia de Linares que considera una inversión inicial superior a los 22.500 millones de pesos para reparar los daños causados por el sistema frontal de hace 20 días. Tenemos un plan de recuperación y ayudas tempranas que implica habitabilidad y vivienda y en eso ya se ha estado trabajando en la aplicación de FIBE acompañando a los municipios. Además, se ha estado trabajando en lo que tiene que ver con rehabilitación productiva y para eso se han destinado recursos en lo que es forraje, en la recuperación de los canales de riego. Por otra parte, hemos considerado ayudas en términos de la recuperación de infraestructura y ese trabajo lo estamos realizando junto al Ministerio de Obras Públicas. En la región se registraron más de 100 afectaciones y en la provincia de Linares se vieron fuertemente afectados por la crecida de los cauces. Los cajones precordilleranos de los ríos Sachibueno, Ancoa, Longaví y Perquilauquén. Hemos tenido más de 100 afectaciones a nivel regional que se desglosan principalmente en la provincia de Curicó que estarían las más graves con la provincia de Linares. En Linares la inversión para poder dejar la ruta los encauses las defensas fluviales como nosotros las conocíamos y hacer alguna otra acción de emergencia tenemos una inversión prevista de más de 22 mil millones de pesos los cuales llegarán a través del Ministerio de Obras Públicas. La ruta L45 en Linares tiene varias afectaciones con derrumbes y socavones en los cuales se está trabajando en soluciones ya sean bypass provisorios o rutas alternativas. Respecto a defensas y encauzamientos fluviales los daños más urgentes de intervenir corresponden a los ríos Ancoa Achibueno Longaví y Perquilauquén. Vamos a la región de Valparaíso en los Andes los vecinos de la villa Vía Libre ya cuentan con un sistema de alarmas comunitarias. Estos dispositivos les permitirán enfrentar con mayor coordinación un eventual robo en sus calles o casas. Las alarmas fueron financiadas por el gobierno regional. BTV2 Los vecinos de la población Vía Libre pese a que es una zona tranquila ahora se sienten más seguros y protegidos frente a la delincuencia ya que cuentan con alarmas comunitarias. Ayuda a todos los vecinos a estar en contacto por cualquier emergencia entonces ya sea por robo o por algún imprevisto que suceda en las casas la persona puede estar sola entonces puede recurrir a la alarma y así vamos a la ayuda de ella es un paso para la seguridad de los vecinos y de la villa. Habíamos pedido inclusive que hubiesen sido cámaras pero esto está bien está bien porque ya el delincuente a lo mejor al ver el logo ahí en las ventanas ya piensa lo piensa mejor para no llegar y meterse aunque esta población de esta villa ha sido relativamente tranquila. 8 alarmas que tienen un alcance para 10 casas además están conectadas para dar aviso ante cualquier hecho delictual que pueda ocurrir. Nos da un poco de seguridad el tener la alarma porque nuestra villa es relativamente tranquila pero de repente aparecen situaciones o aparece gente y esto nos da una sensación como de seguridad de que la persona que venga con malas intenciones va a salir arrancando. El financiamiento de las alarmas comunitarias corresponden a 6 millones de pesos provenientes del 7% del FNDR del gobierno regional de Valparaíso dentro del proyecto se incluyen tres talleres uno de psicología prevención de riesgo y defensa personal La región del Bío Bío conocida por su belleza natural y atractivos turísticos se prepara para potenciar su industria turística y destinos emblemáticos como Concepción Los Ángeles y Arauco son iniciativas para impulsar la reactivación económica generar empleos y fortalecer la identidad local TVU Universidad de Concepción nos informa Imágenes que grafican el nivel del sistema frontal que dejó cerca de 20.000 personas afectadas y más de 1.800 viviendas destruidas a nivel nacional debido a la crecida y desbordes de los ríos provocando inundaciones Hoy los sectores históricos en turismo buscan recuperarse en un trabajo en conjunto con las autoridades Contumbo es un ejemplo con la realización de la fiesta del estofado una oportunidad turística trascendental Ha sido una tremenda fiesta había un marco impresionante de público que vino a disfrutar tanto de la gastronomía con de la artesanía como grupos musicales que se presentaron Partió más que nada por necesidad porque mi otro trabajo anterior se había puesto malito El negocio de la comida se vende todos los días todos los días está generando recursos No es el caso de la mobilería que el dinero llega en forma más esporádica Las zonas afectadas abarcan cinco regiones del país El trabajo de las autoridades avanza en terreno y también en la elaboración de estrategias enfocadas en el turismo nacional Ahora comenzó una segunda etapa partió hace una semana y media un poco más donde luego de evaluar la emergencia primera y poder entregar bonos que empezaron a pagarse el lunes pasado ya bonos entre 350 y un millón y medio de pesos bonos que fueron sólo con una mirada de emergencia a estos lugares afectados y a las personas afectadas comenzó comenzó la segunda parte que es un levantamiento y un diagnóstico de catastro con mirada productiva y económica Estrategias que también van a ir en dirección de las zonas afectadas sectores productivos y turísticos El llamado entonces es a disfrutar del turismo regional en momentos que el apoyo es fundamental bien y antes de cerrar queremos contarles que la ley de responsabilidad parental entró en vigencia el 20 de mayo los tribunales de familia pueden investigar las cuentas financieras bancarias y de ahorro previsional de los deudores y hasta la fecha las AFPs han retenido más de 175 millones de pesos de las cuentas de ahorro voluntario de los deudores y atención porque desde este jueves la ley también permitirá retener los dineros de las cuentas obligatorias nos despedimos y recuerden que pueden visitar nuestra página web nos encuentran en www.portavoznoticias.cl y también en las redes sociales en Facebook en Twitter y en Instagram muchísimas gracias por acompañarnos hasta pronto Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Arcatel presentó Portavoz Noticias y Gracias por ver el video.